¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos con el DLC Review en español del DLC de Naruto Modo Barion o Naruto Modo Barrio para la comunidad de los seguidores del canal. Primero que nada ya saben cómo va esto. Vamos a ver las técnicas, pero mejor dicho, las recompensas de este nuevo DLC. Que si lo estoy teniendo en el canal ya las conocen recontra de sombra. Abajo de Konohamaru tenemos el nuevo DLC Naruto Modo Barion. Acá están sus recompensas, que solamente ya las viste en algún video pasado que subí. Que subí dos videos hablando de las recompensas ya. Pero bueno, nunca está de más mostrarlo si es la pena que ves uno de mis videos. Que por cierto, si es el caso, te invito a suscribirte y activar la campanita si es que todavía no lo hiciste. Y ya por último para terminar con este spam gratuito en lo que vamos a una partida a hablar de las técnicas y jutsus de este DLC. Te recomiendo que me sigas en Instagram donde estoy a nadie llegar a los 100 seguidores. Y además, lo más importante es que siempre aviso, casi siempre aviso, cuando estoy en directo en Twitch en las historias de Instagram. Así que te invito a seguirme por ahí y también seguirme en Twitch, que te hace el link abajo en la descripción. Empezando con las técnicas de este fantástico DLC, primero hablemos de el rompecolas Barion. Y sí, se llama así el jutsu, por lo menos en español España. ¿Qué hace este jutsu? Básicamente nos hace spawnear las colas del zorro de las nuevas colas en el estado del modo Barion. Por supuesto, este jutsu tiene 21 segundos de cooldown. Y cosa muy importante que me pareció malísima, es que podemos activar el jutsu con el R2 o RT. ¿Y qué tiene esto de malo? Básicamente que por lo menos yo y muchos de ustedes están acostumbrados a hacer lo típico al movimiento avanzado, que es cancelar el salto de la animación del chakra para movernos siempre, para activar, para ir a apoyar y demás. Estamos acostumbrados a hacer esto, pero lo que pasa es activamos este jutsu y lo hacemos. Desactivamos el jutsu como unos pelotudos, eso es lo que pasa. O sea, ni bien salió este DLC, no para desactivarlo sin perder. Así que hay que tener cuidado con esto. Este jutsu lo podemos combinar, ya sea si lo estamos cubriendo o si lo estamos defendiendo, no sé, un punto que trae la bandera o la bandera misma. Este jutsu nos puede venir súper, súper bien la verdad. En caso de que lo quieras combinar con algún tipo de... Oh shit, oh shit. Bueno, además se tiene un re lavarropas por ahí, pero no voy a caer en sus mentiras, nunca más. Como les iba diciendo, el jutsu del rompecola lo podemos combinar mientras estamos atacando, mientras estamos defendiendo. Lo recomiendo un poquito más, por si estamos defendiendo algún punto, alguna bandera y demás. Pero aún así se puede combinar mientras estamos atacando al rival, mientras lo estamos golpeando. Por ejemplo, así, o sea, lo activamos. Tuxon, Slap, Slap y lo tenemos. O sea, es un todo riso, o sea, este jutsu. Pero muy muy gracioso, que es fachero. Un 90 ojos por Dios. Ahora, hablemos del siguiente jutsu. El nombre es Lluvia de Balas Various. ¿Qué hace este jutsu? Básicamente vamos a iniciar a cargar. Hola, 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 hola. Así que es una técnica robada del Star Platinum de Jotaro. Realmente muchos ya casan en la referencia de jutsu al toque. ¿Y qué hace este jutsu? Bueno, ya se lo expliqué, o sea. Son boludos ustedes, ¿por qué me preguntan eso? Este jutsu está súper súper roto porque puede partir un montonazo de defensas. Pero tengan mucho cuidado con este jutsu que tiene 18 segundos de pulso, que me parece muy poco para lo bueno que está. Vamos a combinar ambos jutsu también a la vez. Aunque no sé qué tan rentable es. Se puede que... Pues... Otra cosa muy muy importante del jutsu este, que yo le voy a decir el hora, hora, hora. Es que básicamente cuando le damos a un rival le cancelamos la sustitución. Y por último le saquemos un poquitito de la barra de energía de técnica secreta, ¿ok? La sustitución la vamos a hablar de forma muy muy rápida porque es una boludez tremenda. Es una de las sustituciones más rotas del juego. Es de las buenas. Como básicamente está al nivel del tío explosivo de Itachi Edo. ¡Holy shit! ¿Qué hace esta sustitución? Sustituimos, cargamos contra el rival. Le ponemos un buen cabezazo como si fuese el mismísimo Tanjiro que tiene la cabeza más dura que de Idara. Algo muy importante sobre el jutsu del hora, hora, hora. Es que básicamente rompe casi todas las defensas. O sea, el Susan no le saque por lo menos si lo se pilla. No estoy seguro sobre otras técnicas. Nosotros vamos a perder vida y el regalo va a perder técnica secreta. También podemos usar este jutsu para movernos rápido. Este ultimate es más o menos como el de Gai Sensei que tiene una activación y también tiene dos jutsus únicos. Este otro jutsu es una patada que también entrena la energía de técnica secreta. Y por último le podemos dar a lanzar técnica para tirar a este hermoso Rasengan, ¿ok? El ulti no lo expliqué tan detalladamente porque creo que es muy fácil de entender. Cuando usemos este ultimate vamos a tener el estado de superarmadura. Lo que quiere decir es que básicamente se nos tiran un catón y tenemos la superarmadura. Nosotros nos quedamos tan tranquilos como si no hubiese pasado absolutamente nada. Cosa que está súper, súper épica la verdad. Pero creo que si te comés un ultimate te morís. Así que tengan en cuenta eso. No se confíen porque a lo mejor te arman con algún jutsu, por ejemplo, una invocación de Temari. Y creo que te lo podés llegar a comer. No es peligrosa porque no se vio la situación. Pero puede llegar a pasar, ¿ok? Última cosa importante sobre el ultimate del modo barrio. Cuando pegamos ataques básicos, que es una de las cosas más importantes de este ultimate. A lo que está pensado. Vamos a drenar la barra de trinca secreta del rival, ¿ok? Y lo vamos a drenar pero demasiado rápido. Pero vamos a perder vida. Ya que Naruto con la pelea contra Ishiki en Boruto. Con cada golpe que da le drena el chakra al rival. Y también pierde vida suya. O sea, pierde vida vital a cambio de robarle mucho chakra al rival. Ahora que dejé todo claro, cualquier información extra que yo no haya nombrado, cualquier counter, cualquier cosa que haya dicho mal, lo que sea. Te invito a que lo hagas en los comentarios porque también subí mano y me puedo llegar a equivocar. Además que tenemos una hermosa reunión donde siempre nos estamos ayudando. Por lo menos en el Discord siempre están los pies activos ayudando a alguien nuevo que tenga alguna pregunta o lo que sea. Para ir cerrando con este video les voy a dar mis conclusiones y opiniones finales de este DLC. ¿Vale la pena este DLC primero que nada? Yo creo que sí. Sobre todo si juegas de clase ataque, si tú estás fuera de clase ataque y te gusta Naruto, el personaje como tal. Yo creo que este DLC es indispensable, no te puede faltar. O sea, es como el DLC Naruto Hokage o Naruto de Boruto. Es un DLC que es de los mejores del juego. Está súper roto. Estén muy atentos al canal. Suscríbete y activa la campanita porque se viene video de muchas builds con este DLC. Se viene comparación de modo variant contra el link mode. Se vienen muchas, muchas cosas violas este mes de diciembre. Así que suscríbete y activa la campanita. Y por acá voy restando este video. Como bien dije antes, cualquier cosa que quieras aportar abajo en los comentarios la podés dejar tranquilamente. Y poquito más. No olvides decirme en Instagram que tengo en Instagram y también en Twitch si querés. Regalame un me gusta y nos vemos más tarde en directo por Twitch como todos los malditos días. Y si no te veo por allá, nos vemos en el próximo video. Adiós.